Hijo de pescador, canterano del UDEC y muy sacrificado, te invito a conocer la historia de Felipe Fritz, quien esta semana se integró por primera vez a la Sub-20 de La Roja. Felipe Fritz, uno de los canteranos de la Universidad de Concepción que se salió a ganar un puesto en el equipo adulto, en el profesional. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis sentidos? Bien aquí con más confianza en el equipo. Ya estamos agarrando más ritmo que digamos. Sencillo, humilde, quitado de bulla, pero por sobre todo un canterano que suma y sigue en la cancha. Ese es Felipe Fritz, el oriundo de la Caleta Los Rojas en Coronel, disfruta el fútbol, aunque nunca imaginó que perseverar en la prueba de jugadores y posteriormente lograr ingresar a la cantera del fútbol del UDEC lo llevaría a ser protagonista del Torneo Nacional junto al Campanil. Sí, ha sido todo súper rápido en su carrera. Rápido, sí. Tú viniste a una prueba de jugadores, entiendo, en la primera vez no quedaste, insististe, ¿cómo fue? En invierno, o sea, en verano, vine y ya tuve como una semana de prueba y no quedé. Y dije, ya, tengo que volver de nuevo, no. Y ahí vine en invierno. ¿Insististe? Sí, vine y estuve una semana y el último partido al 2 de marzo. Tuve que echarle la culpa a unos zapatos. Dije, no, profe, las pepas están. Estaban malos compañeros. Ya, ven en la semana que te vas a seguir viendo. Tuve como 15 días de prueba. Y yo no quería venir más. Y ahí mi papá justo venía llegando de la pesca. Mi papá es pescador. Y fue como que todo se dio en el mundo y justo llegó. Yo no quería venir. ¿Estás empajoneado? Sí. Total. Me dijo, ya, vamos, que vos te metiste en esto y tenés que seguirme. Y me trajo. ¿Recordáis cómo fue esa conversación con tu viejo? Sí, me acuerdo. Yo estaba aceptado. Dije, mi mamá, a mí no quiero ir. No, no voy a ir más. Estoy chato ya. No me dicen nada. Ni me pescan el puro frío. Y ahí, y justo entré a mi papá a la casa. Y le dije, no, papi no quiero ir más. ¿Cómo no va a querer? Va, uno me dijo. Y ahí dijo, ya, vístete, cámbiate y vamos. Mi papá no se bañó, nada, se fue. Puso un polero, apártelo ya. Y vino. Ah, tenía que venir al tiro, así como a la hora. Sí, al tiro. Sí, justo. Oye, y ese entrenamiento, ¿cómo fue especial o no? Con tu viejo acompañándolo. Sí, especial. Después vino mi hermano. Se iban turnando los dos porque yo no quería venir. Al fondo no quería venir. Y ahí como a los tres días después me dieron los papeles. Y te gritaron. Sí. Y ahí fue el día, el día feliz. Claro que fue un día feliz cuando ingresaste al UDEC, Felipe. Es que para este hijo de pescador las cosas no han sido fáciles. Su familia lucha cada día por salir adelante. Por eso su padre prácticamente lo tomó de la mano para que Felipe luchara por su sueño. ¿Y sabe qué? Hoy, a punta de centros y goles, lo está logrando. Oye, ¿qué tan importante es la familia en todo este proceso, Felipe? La familia es fundamental. Por el apoyo. Siempre he sido por el apoyo. Sin la familia no hubiese estado aquí. ¿Qué te decían cuando llegabas a la casa? No, nada. O sea, se preocupaba porque de repente venía a entrenar, llegaba todo mojado. Y mi papá me decía, tenés que hacerla, ¿no? De mojarte, mojarte el poquito. Si no, después no hay recompensa, nada. Si no tenés que sacrificar. Tu viejo es pescador. La pesca es una pega difícil, sacrificada. Sí, sacrificada. Se tira a las 5 de la mañana levantarse. De repente te va bien, de repente te va mal. No es necesario. Me imagino que aparte de eso tú lo rescatás y lo ponés. Sí, mi papá. Me gustaría sacarlo ahí. Que no trabajara más. Mi mamá igual. ¿Se la juega? Sí, se la juega. Igual ahora estamos... Yo los ayudo, los tenemos ayudaditas y estamos más bien económicamente. Felipe aún es un niño. Se le nota de buenos sentimientos. Recién cumplió 18 y aún es regalón de su abuela. ¿Importarte la abuela? Sí, la abuela. Todo. Si mi mamá no está, poniendo mi abuela, almorzarme. Casi 100. Mi abuela igual, así como fundamental igual. ¿Cuánto apoyaba la abuela? Mi abuela es más de... de cosas... Yo le pido algo así como, abuela, se comía, tal. Y al tiro mi abuela, sale al tiro. Ya, espérate un ratito. Yo le pido de repente, arrozito, ¿no? Con carne, pero... De repente sale eso, ¿no? Me imagino lo sabroso de ese arroz de la abuela... ...que nos permite tener bien alimentado a nuestro goleador. Maestro, ¿usted conoce al niño desde que llegó acá? Sí. Lo vio aquí jugar en estos pastos. ¿Qué se siente hoy día? ¿Cómo lo ve? No, es un orgullo. Bueno, son muy buenos chicos, ¿ves? Y viendo así crecer, un chai, fue un honor. Un hijo, que también le digo, mira, esos chicos estuvieron ahí, ya. Y siempre como referente. Felipe ha sembrado buenos recuerdos por donde ha pasado. Acá, en la cancha del UDEC, hizo sus primeros goles, que lo encaminaron al profesionalismo. Fue todo tan rápido que alcanzó a jugar un semestre en la sub-17, uno en la sub-19, y de inmediato pasó al plantel de honor. Un semestre de la sub-17, un semestre de la sub-19 y pasaste al plantel de honor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es cuando te dicen, Felipe Fritz, te subimos al plantel? Fue un llamado de un compañero, que es una cuerda al pardo. Me dijo, pibe, tenés que llamar al profe Cata al tiro porque me dijo que te iban a subir al plantel. Y yo dije, no, no, no. Llamé al profe y me dijo, sí, mañana tenés que estar a las 9, allá en Walpén, porque tenés que entrenar con el plantel. ¿Dónde estabas ahí? En mi casa, yo estaba en mi casa. Y me llamaron, salí para afuera todo. Y ahí me empecé a poner nervioso, así, feliz, contento también. ¿Qué hiciste? ¿A quién le contaste primero? Yo sé, a mi mamá estaba, a mi mamá estaba. Sí, y ahí me dijo, de verdad, ya, todo feliz, contento, en la casa. Y viene el debut en primera. ¿Te acuerdas de ese partido? ¿Cumpleaños de tu mamá? Sí, contra Cochipato cuando hice el gol. No se me va a olvidar más. ¿Eso fue en Jumbel? Sí. ¿Cómo fue? Yo me venía haciendo a la mente que tenía que estar tranquilo nomás. Que iba a seguir las cosas bien. Y salió el gol. Encima, mi mamá estaba de cumpleaños. No había que hacerle para la cámara porque nunca había hecho un gol para la cámara. Me había que inventar. ¿Qué hiciste? Levanté las manos, no me acuerdo. Y nada más. ¿Sabías que era para ir? Sí. Después, cuando llegué a la casa, mi papá me dijo, ¿cuánto mamá se estaba poniendo a llorar? Oye, ¿qué piensas tú que cree el plantel de ti? ¿Qué opinará el plantel de ti? No sé, no sabría decirte. ¿Alguna idea? ¿Les cae mi piel? ¿Les cae mi madre? No, yo fengo bien a todos. ¿Sí? Sí. ¿Te tenís fe? Sí, tengo fe. Ya, mira. Yo te voy a invitar a que revisemos lo que opina el plantel de ti. Bueno, Felipe Fritz es un jugador con mucho futuro acá, lo de Conce. Si se entrena y se enfoca como debe, puede llegar muy lejos. Y tiene que, de mi parte, decirle que siempre tiene que entrenar a full. Y así va a ir cumpliendo su objetivo. Y mi pregunta para Fritz, ahora que está en la palestra, podríamos decir en la fama. ¿Cómo se maneja con las mujeres? ¿Con cuántas polonas o chicas está saliendo hoy en día? Bueno, pregunta al hueso de Jorge Troncoso. Le respondemos. ¿Cómo maneja esto de ser más conocido ahora, Felipe Fritz? Con las mujeres. No, todo igual. ¿Todo igual? Todo igual. ¿Con cuántas mujeres está saliendo? ¿Hay alguna polona? No, soltero. ¿Soltero? Sí. ¿Han llegado más solicitudes de Facebook, por ejemplo, a Felipe Fritz? Solicitudes. ¿Sí? ¿Y hacés por esas solicitudes de Felipe Fritz? No. No. No, las dejo pasar nomás. ¿Las dejas pasar? Ya, te vamos a querer ir por esta vez, ¿eh? No, no. No, me dices que no te queremos mucho. Vamos a ver qué más te quiso saludar Felipe Fritz. Bueno, yo como tu compañero y amigo de mucho tiempo, te deseo todo el éxito, que sigas igual, que te maté entrenando como siempre lo había hecho y te tengo una pregunta. ¿Por qué chocaste el auto nuevo? No. A ver qué pasó, cuéntanos del auto. ¿Te compré este auto? Sí. Era con mi papá, mitad y mitad. Ya. En este caso era para la familia. ¿Eras? No, todavía sí, no le pasó nada. Ah, sí, 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 sí. No le pasó nada. Ya. Y... Bueno, iban manejándonos y... En una vez había un auto en los dos lados. Quise pasar por el medio y justo luego del auto abre la puerta y... Le sacaste la puerta a otro auto. Abrió la puerta de repente. Sí. ¿Cuántos días tenía el auto? Dos semanas. ¿Dos semanas? Vamos a ser generosos. Sí. ¿Y qué pasó con el auto? El auto abierto. Lo bueno es que estaba con el seguro. Ah, ya. Estaba con el seguro. Bueno, Felipe es un chico bastante tímido, un chico bastante trabajador. Es loco. Bueno, lo conocemos hace poco. Se ve que es un chico que tiene las cosas bastante claras. Si sigue en el mismo camino, creo que va a ser muy importante en la universidad y también en su futuro. De verdad que tiene mucho futuro lo futbolístico. Uno como jugador y compañero sea lo mejor. Bueno, te hago una pregunta. Frit, ¿cómo te ves en cinco años más en tu carrera deportiva? Las palabras del capitán. Compañero, además, ahí adelante. Ya, lo primero le respondemos al Gabo. ¿Cómo te ves en cinco años más, Felipe? Uno siempre quiere saberlo más alto. ¿Cómo te ves de aquí en cinco años más? ¿Dónde? En Inglaterra. Oye, ¿y selección? Imagino que sueñes con eso también. Sí, siempre. 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 Que sea ir a selección, jugar un mundial. Todo eso. Estáis comenzando tu carrera recién acá en la Universidad de Concepción, ¿cierto? Sí. ¿Qué huella nos vayas a dejar? ¿Qué recuerdos querés dejar en la universidad? Que se diga. ¿Qué cosa de Felipe Fritz? Sí. No sé. Que era... Que era un selecte jugador. Era... Era goleador. Me gustaría eso. Que me recordaran bien. Como un histórico.